Las tropas del Frente Polisario han pasado de estar en Alerta 3 a Alerta 1. Nuestras unidades están dispuestas. Esta calle de Sepori es una calle original del siglo I. Aquí en Nazaret es donde hay que comenzar el viaje por Tierra Santa si se quieren recorrer los lugares relacionados con la vida de Jesucristo de manera cronológica. Los restos que quedan hoy día en pie son los restos de una ciudad culta y rica. Es uno de los destinos preferidos por los turistas que visitan Tierra Santa. Por el tiempo que llevamos ya transcurrido de vuelo, en breve, si se despejan estas nubes deberíamos empezar a ver ya nuestros primeros icebergs. Esta es la isla Marambio. Detrás de nosotros está el monte Kokburg, un volcán extinto. Aquí en el año 1903 sobrevivieron tres hombres de una expedición sueca. ¡Suscríbete al canal!